Hay algunas cosas molestas que le suelen ocurrir a los youtubers por este motivo, les mostraré las peores cosas que les sucede a la mayoría de los youtubers, comencemos. Número 5 Problemas técnicos en Youtube, es muy común que hayan fallas o también conocido como bugs al momento de subir videos, esto debido a errores de programación en la aplicación algunas veces, hay errores en Youtube o en las aplicaciones que usan los canales para crear los videos, aunque en muchos casos los problemas técnicos en un canal suele ser bastante frustrante tal me ha pasado a mi al momento de grabar mis videos sin duda algo muy molesto, debido a que esto retrasa los videos. Número 4 Dislike en algunos videos no importa si son buenos o malos siempre habrá personas que le den dislike a los videos, incluso se les llama grupo dislike a aquellas personas que se dedican a dejar dislike a varios videos con la intención de afectar o simplemente molestar a un canal, aunque no todos los canales reciben este tipo de ataque, aún así suele ser bastante molesto para los canales que pasan por esto. Número 3 Spam Para los que no sepan, que es el spam es un comentario con la finalidad de hacer publicidad en el cual viene un enlace entre otras cosas prohibidas por Youtube. Algunos canales suelen mandar un sitio de internet lo cual suele ser bastante molesto para los youtubers y para las personas que leen los comentarios y se encuentran con spam aunque a mi casi no me ha ocurrido algo por el estilo. Aún así antes solía subir videos en inglés a mi canal lo cual fue cuando algunas personas empezaron a enviar comentarios spam a mi canal lo cual por ese mismo motivo actualmente dejé de subir contenido en inglés debido a que solía ser muy molesto que hicieran spam en mis videos además de que los americanos suelen hacer spam constantemente aunque actualmente ya no han hecho spam en mi canal. Aún así fue algo molesto cuando solía ocurrir número 2 perder suscriptores algo muy frustrante y decepcionante para los youtubers es perder suscriptores lo cual muchas veces los youtubers desconocen la razón debido a que los youtubers le dedican mucho tiempo y esfuerzo a un canal lo cual es muy decepcionante perder suscriptores para aquellos canales que se esfuerzan por hacer contenido de calidad lo cual esto suele afectar más a los canales pequeños por ejemplo en mi caso yo valoro a cada suscriptor de mi canal lo cual decepcionarme aunque siempre trato de mejorar la calidad de mi contenido aún así todos los canales pasan por esto número 1 insultos aunque mi canal rara vez llega a recibir insultos de vez en cuando suelen insultarme algunos usuarios aunque ya estoy acostumbrado y no me afecta cuando inicie mi canal solía recibir insultos en los comentarios debido a que mis videos no eran tan buenos como los actuales aún así todos los youtubers llegan a pasar por esto debido a que siempre habrá alguien que quiera afectar un canal. Gracias por ver el video.